La exposición Vampiros, realidad o mito, con la que arrancan las actividades del Festival Internacional de Cine Clásico de Granada Retrovac, se acerca desde hoy al vampirismo a través de un amplio recorrido histórico y geográfico, desde la antigüedad a la actualidad y entre la realidad y el mito de este fenómeno. Acontecimientos, leyendas y costumbres tienen cabida en esta muestra, que invita al visitante a un viaje a través de imágenes, decorados y esculturas de gran tamaño, según ha explicado el director de Retrovac, Emilio Egea. La exposición es un recorrido histórico sobre el vampirismo y todo lo que ha dado origen al vampirismo y todas las leyendas que hay alrededor. El festival está centrado en el cine en cuanto a proyecciones, pero obviamente todo esto viene de una historia que tiene que ver con la antigüedad, que es de la antigüedad cuando se empieza a mitificar y a generar rituales en torno al enterramiento y a la creencia de que los muertos pueden volver a la vida de alguna forma. La muestra, que acoge la sala Gran Capitán de Granada y que se mantendrá abierta hasta el 3 de marzo, marca el arranque de la quinta edición del Festival Retrovac, que llevará a las salas los títulos más representativos de la amplia filmografía dedicada a Drácula. Según Egea, pocos temas resultan tan atractivos como el de los vampiros, ya que, considerados reales o ficticios, han traspasado fronteras y siglos, y no hay una sola cultura o pueblo que de una manera humana...